Gracias. Esa es el nuevo invento del léxico de los economistas zombis, de los brotes verdes, que los utilizan porque además es perfectamente definitorio del carácter de zombis o de imbéciles de los economistas, porque los brotes verdes proceden de aquella famosa película de Gardner, o Chardinheiro, que un parmiño, o Chardinheiro, que da soa acaba convirtiéndose en asesor do propio presidente de Estados Unidos, los brotes verdes, ahora están muy verdes, no sé qué, pero llamos brotes verdes. O no Partido Popular, o no Partido Popular, e os portavoces repiten como papagallosas consinas falaces paridas, porque teño habito moitas veces que fueron denominados economistas zombis, naqueles que no se resignan a son los que están mortos, como dixía James Galbraith, y Lovestib, etc. ¿Por qué? Porque está perfectamente demostrado que a la consolidación fiscal só con la consolidación, pero en alta constante, ha de acumular. Está perfectamente demostrado. No hay que leer, ni siquiera a un libro que obrecenaba, en la primera fase de este debate, de Mark Blitz, sobre la falancia, la austeridad, no, no es necesario, simplemente como leer algunos activos de Premiers Möbel, que no son más estatalistas como Promo. Ahora, ¿qué pasa que estos economistas tímidos dictaminaron la muerte de Marx? Lo mismo que se dictaminara hay 20 años o así, la muerte de Marx, que ahora está siendo más lido que nunca en el último medio século, claro. Pues ahí también no ha muerto de Keynes. Son tan impétiles que os mortos, que no se dan de conta que están mortos, y también la muerte de Keynes, da súa teoría xeral, que fue o que permitió tirar a economía mundial, sacralidad de economía mundial, de presión dos años 30. O único, só a partir de eso, la famosa carta do presidente Ruhm, de la teoría xeral de 1936, y se da súa aposta en aplicación, conseguíuse contrarrestar los desajustes dentro de la demanda de aferta global, en el mental y como cató. Ahora, aquí, imagínense, volvo repetir otro economista, o, perdón, un físico, pues, dixese que a teoría de Marx-Plan, dos cuantos, a discontinuidad de materia, a teoría de la relativa, será la relativa de la éxera, un peso de trempete parfadas, etc., etc., sería a comunidade de físicos internarios, no psiquiátrico, ben tratado, etc., no en plan represivo, pero a ese se curaba, porque sería un amenaza para la humanidad, y podía haber unha conflagración atómica disparatada, pero no sabrían ni siquiera como é a fisión do átomo. E podrían manejar instrumentos que hoxe existen, que, porra, de repente, ese sí que sería un holocausto da humanidad. Bueno, pues, esos economistas zombies están provocando un holocausto de humanidades, en términos de condiciones materiales de existencia, e non pasa nada, somos que asesoran a toda esta xente. Entón, antes, o que hay que decir? ¿Qué se pode decir? É perfectamente inútil, é perfectamente inútil. Señor, pues, estes orzamentos son os orzamentos de intervención, vostedes non conto historias, e menos sei que este profesor de fatenda pública, por si onco descalifica. Vostedes saben que foi cambiada subleticiamente un activo da Constitución fundamental para convertir o Estado español nun protectorado, nas cortes españolas desdotadas da soberanía inicial de los parlamentos democráticos de la Revolución Francesa, en el día de cómico y voito antes, para aprobar os orzamentos polo conxunto de los ciudadanos, e para que todos os estamentos daqueles, estamentos que tivesen que pagar impostos, e para fazer un sistema tributario, e iso foi anulado, porque un as cortes ou un parlamento como este, que non pode decidir, que se entreveda, porque ten que atender as decisións dos ciudadanos, e ademais non é un padre de familia, sino que é o elemento regulador do sistema circulatorio que é a oferta e de renda global. Producto nacional, ingreso de renda nacional, creación da demanda, o global, e do acepto a global, e o seu equilibrio, esa función, o ten a que ver con o padre e a familia, o son ustedes imbérgenes, por favor, dado como lo son, non dixen que os ese, hipótesis, corresponde a que vostedes demostrar la práctica, se o som o no. Evidentemente, están demostrando todos, e no fin a la que si, con esto é todo lo que teño decir, e no fin a la que se entretenido. Aplausos. 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 Aplausos.